Hola a todos, yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a Austria, a la biblioteca Atmon, para traer un book tag. Esta semana os traigo el tag de lo mejor del 2017, lo mejor de la mitad del año. Lo vi el jueves en el canal Las Trónicas de Magrath y me encantó, y creo que es una buena manera de resumir lo que llevamos de año, que para mí está en 40 lecturas aproximadamente. La primera pregunta es, mejor libro del 2017. Ha sido imposible decidirme entre dos. Uno es Patria de Fernando Aramburu, lo leí en enero, me encantó, me ha gustado muchísimo, se lo he recomendado a toda la gente que conozco. Es un libro genial y creo que es un libro necesario y que hay que leer. Y el otro es La buena tierra de Pélez Ebu, que a nivel sentimental ha significado muchísimo para mí. Es una historia que me ha dejado mucha huella, que se ha quedado conmigo y que me ha encantado. La siguiente pregunta es, mejor secuela del 2017. En este caso tengo que hablaros de Calamity, que es el cierre de la trilogía de Brandon Sanderson. Me ha gustado un montón, aunque no es el mejor libro de la saga para mi gusto, pero tiene ese ritmo trepidante de toda la saga. Ya sabéis que la he disfrutado muchísimo y este cierre la verdad es que está bastante a la altura de los otros dos libros. Y es que Brandon Sanderson en estos libros tiene esa manera de escribir y de describir, que parece que es que estás ahí. Parece que es que en el salón de tu casa está pasando lo que te está contando en el libro. Es muy fácil ver lo que te está contando y es una saga que merece muchísimo la pena. La siguiente pregunta es, novedad del 2017 que aún no has leído. No es una novedad novedad, pero se ha publicado en castellano hace poquito y es la vegetariana. Tengo un montón de ganas de leerlo y yo creo que va a ser de mis próximas compras. La siguiente pregunta es, libro más esperado del 2017. No tengo ningún libro en el punto de mira, pero esta semana he visto en Twitter que la editorial Siruela va a traer un libro que se llama El gabinete de las hermanas Bronte, que será una revisión de su biografía y de lo que conocemos de la vida de estas maravillosísimas hermanas. Tengo muchas ganas de leerlo y le he echado el ojo, pero ya. La siguiente pregunta es, la excepción del 2017. Sin duda alguna, toda la novela del misterio que he leído en el 2017. No me ha gustado nada y he leído ya unos cuantos títulos. Para muestra, hace un par de semanas leí Te dejé ir y Te veré bajo el hielo, que no me gustaron pero absolutamente nada. No sé qué me pasa con la novela del misterio este año, pero no doy con ninguna que me emocione, que me guste, que disfrute... No lo sé, tendré que seguir buscando. La siguiente pregunta es, el libro que más te ha sorprendido en el 2017. Aquí, sin duda alguna, tengo que hablar de otras maneras y usar la boca de Rupi Kaur. Ya sabéis que he disfrutado muchísimo de este poemario. Ha sido tremendamente inspirador. Ha sido una lectura que me ha fascinado. Lo he leído y lo he releído. Y sin duda alguna, os lo recomiendo muchísimo. La siguiente pregunta es, tu crush literario del 2017. Mi crush literario del 2017, sin duda alguna, ha sido Lionel Lennox de la saga Dreaming Spice de Victoria Álvarez. Es que es un personaje muy canalla, muy divertido, muy inteligente. Es que es genial. Es que vais a conectar con él. En la primera aparición que tiene, ya habéis conectado con él y ya os ha hecho reír seguro. Y ya os habéis enamorado seguro de él. Es que es un Indiana Jones victoriano. Ya os lo he dicho muchas veces. Todos los personajes masculinos de esta saga están genialmente bien construidos. Pero Lionel tiene un encanto muy, muy, muy especial. La siguiente pregunta es, tu personaje favorito del 2017. Sin duda alguna, mi personaje favorito de lo que va de año es el abuelo Smedry. De la saga Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, de Brandon Sanderson. Me encanta. Me hace reír, que es algo que aprecio muchísimo en los libros. Es un abuelo muy marchoso, con un superpoder muy extraño, que es llegar tarde a todas partes. Y cuando digo a todas partes, es a todas partes. Es un personaje genial, muy optimista, muy positivo. Y que seguro, seguro, seguro va a hacer que os enganchéis a la saga. La siguiente pregunta es, libro que te ha hecho llorar. La segunda parte de la biología, Silvia de Elizabeth Benavent. Encontrando a Silvia, lo pasé fatal. Me emocioné muchísimo. Además, es un libro que debería de tener una advertencia, porque una vez que lo empecéis, ya no vais a poder parar. Es que hay que seguir leyendo. Es que es un libro que hay que leer de un tirón. Y os recomiendo muchísimo a Elizabeth Benavent en general todos sus libros. Pero la verdad es que, encontrando a Silvia, me ha hecho llorar bastante. La siguiente pregunta es, libro que te ha hecho feliz. En este caso, tengo que mencionaros expiación. Hasta tres oportunidades le he tenido que dar expiación para terminar de enamorarme de él. Tres veces no he conseguido pasar de la página 100, pero una vez que lo coges, que sales un poco del principio, que quizás es un poco lento. Es un libro tremendamente bien escrito. Lo estoy disfrutando un montón. Ya me queda poquito para acabarlo. No me queda mucho. Y estoy deseando encontrar cualquier ratito para cogerlo. Y me ha hecho muy feliz que por fin, por fin, me haya enganchado y haya conseguido enamorarme de esta historia. La siguiente pregunta es, adaptación favorita del 2017. No es una adaptación del 2017, pero es lo que el viento se llevó. Yo no había leído lo que el viento se llevó. Lo terminé el mes pasado. Y la verdad es que me ha servido para renovar mi respeto por el guión de la película y por la película. Han cogido un libro extensísimo y lo han adaptado maravillosamente bien. Están todas las tramas, todas las líneas argumentales del libro. Está muy, muy bien adaptado. Y la verdad es que me ha sorprendido un montón. Si queréis saber cositas de lo que el viento se llevó, curiosas, os recomiendo que os paséis por el vídeo que subí hace un par de semanas. Que está mal que yo lo diga, pero es que tenéis que verlo porque quedó maravillosa. Es que quedó muy bonito. La siguiente pregunta es, ¿tu vídeo preferido del 2017? Hay algunos vídeos que me han gustado bastante de los que he hecho este 2017, pero sin duda el tag de Por Amor a los Clásicos me encantó. Quedó muy bien. Me gusta mucho cómo estoy en ese vídeo, cómo os hablo en ese vídeo, porque estoy muy emocionada. Me gusta mucho hablar de los clásicos. Son los libros que me han formado como lectora y la verdad es que es un vídeo que quedó genial y que me encantó hacer. La siguiente pregunta es, ¿el libro más bonito que has comprado en el 2017? Y aquí me gustaría enseñaros de nuevo El Jardín del Samurái. Os lo enseñé en el vídeo anterior, en el book haul de verano. Me lo regalaron, lo compramos en la feria del libro y la verdad es que tiene una edición preciosa y tengo muchas ganas de ponerme con él. Y la última pregunta es, ¿qué libro quieres leer antes de que termine el 2017? Pues empecé el 2017 con dos objetivos, uno era Lo que el viento se llevó, ya me lo he leído, y el otro es Matar a un ruiseñor, que es el que tengo pendiente, así que no puede terminar el 2017 sin leerme Matar a un ruiseñor. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el tag, que me dejéis en los comentarios qué tal os va el año 2017 en lo que a lectura se refiere y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.